Volvemos a habilitar el micro y vale, esto es una partida empezada, me habían matado dos veces y encima estaba empezada, entonces ya no queda nada, ya es el último push que prácticamente, bueno prácticamente no, arrasamos directamente y acabo de subir, que acabo de mirarlo, 11 vídeos seguidos de Overwatch que iré jodiendo poco a poco en el canal porque si no vas a quedarme cargado todo. Y con Mercy, todas las partidas que me hago han sido muy buenas, las otras son también todo support, quitando dos o tres que me parecen más aburridas aunque en Gelen tampoco fueron del todo malas, no he querido subirlas, me fue muy bien, pero no sé si es que el algoritmo estaba de mi parte o qué, pero sin jugar durante unos cuantos días, de repente todas fueron buenas y justo en la anterior todos me dieron honor y quería comentarla porque encima las dos primeras fueron de las que más me gustaron, pero como bien digo en el siguiente vídeo, no me di ni cuenta de que no habilité el micro y bueno, sin más cosas que pasan. Y hoy, vamos, el día siguiente después de haber subido todas las partidas voy a jugar un poquillo de DPS para cambiar un poco que también me apetece a ver si doy. Ayer estuve probando también el Unreal Tournament 4, del que también hay un par de vídeos y fatal, o sea, fatal, fatal. Ahí me crujieron todos, así que no sé, no sé si tal tendré la puntería, pero es otro rol, a ver, es otro ritmo de juego, tampoco lo tengo ajustado, en fin. Y bueno, ahí le reviento directamente con eso y ya está, o sea, fue muy sencilla o está. Y con DPS sí que voy a tener muchos problemas, pero también hay que darle un poco antes de meternos también al Ranked. Yo espero meterme ya el mes que viene o a finales de este, igual incluso antes, según me dé, pero bueno, estoy bien con normales y ya he terminado esto.